Tema número 4 ¿Cómo hacer nuestros sermones interesantes para los niños? Por el pastor Víctor Hulbert Hacer que el sermón resulte una experiencia interesante y de aprendizaje para adultos y niños es todo un desafío que no se logra y que tal vez pasa completamente desapercibido. En el debate actual acerca de la oración, los niños quedan al margen. ¿Cómo podemos hacer que el servicio en la iglesia resulte interesante a toda la familia? ¿Incluyendo a los niños, al tiempo que tratamos grandes temas de salvación y el mensaje adventista que nos distingue? Jesús logró llegar tanto a los niños como a sus padres, utilizando expresiones sencillas y relatando historias. Sus historias tenían un significado sencillo para los niños y más profundo para las mentes complejas. Uno de los principios de transmisión utilizados por la BBC es que toda la programación debe ser comprensible para una persona de 14 años, incluso el documental más profundo. ¿Cuánto más debería ser así en los sermones cristianos? Algunos predicadores parecen disfrutar exhibiendo la prodigiosa elocuencia de su extenso vocabulario, pero para Jesús, una palabra corta era mucho mejor que una larga. El hecho de que Jesús utilizara ilustraciones, evidencia cuánto pueden aclarar y hacer comprensible un mensaje, guiando a la audiencia a lo largo del cambio. Además, las ilustraciones nos dan un respiro entre dos ideas profundas. Tanto niños como adultos recordan las historias mucho después de que las notas del sermón amarillen. Otra herramienta de comunicación que empleaba Jesús era el humor. El humor es una herramienta efectiva si se utiliza adecuadamente, incluso cuando se predica un mensaje importante y serio. Un método que resulta especialmente útil para manejar la atención de los niños es proporcionarles una hoja de ejercicios que puedan completar durante el sermón. Los niños la utilizan para seguir el sermón palabra por palabra. Los niños se relacionan con su pastor de una forma más positiva al ver que él se preocupó por sus intereses. Si acepta el desafío de proveer a los niños una hoja de ejercicios para sus sermones, le garantizo que la respuesta le impresionará. Promover la participación de jóvenes y niños en el servicio del culto supone dedicar tiempo y esfuerzo adicionales, pero la recompensa y la satisfacción son inmensas. Mateo 25.40 dice De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.